Gracias César Miguel, un gusto saludarlos a ti, a Francia, Carla y Carlos. Justamente como tú comentas nos encontramos en la sede de la Comisión Nacional de Primaria donde también se espera que en pocos minutos, según nos han informado a las 7 y 30 de la noche hora de Venezuela haga un nuevo pronunciamiento la plataforma unitaria. Estarían todos los partidos aquí reunidos en esta última locución que van a dar antes del primer boletín por parte de la Comisión Nacional de Primaria. Hemos visto a lo largo de la jornada del día de hoy el pronunciamiento de candidatos también de la Comisión Nacional de Primaria felicitando al pueblo venezolano por la masiva participación que ha tenido el día de hoy, la receptividad que ha tenido esta jornada para escoger al candidato unitario que se enfrentará a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2024.